mx cómo les va yo soy román gómez luis el empeorador dragón y aquí yo soy sao trejo aquí planeta qmx y bueno el día de hoy este es un vídeo muy especial dedicado a que ya hemos llegado a la meta de 400 de los 400 suscriptores y si ustedes ya vieron el vídeo donde hago el unboxing de la nintendo switch que por acá se los dejaremos dijimos de que le íbamos a traer este vídeo especial si llegáramos a los 400 suscriptores así es este vídeo es un tag de animación y buenos aquí hablaremos un poco de las series que nos han encantado haremos dos partes está la primera parte dedicada solamente a lo que es la animación mayor mayor parte de las animaciones americanas clases que nos encantan y bueno las haremos una segunda parte pero si llegamos a los 500 suscriptores va a ser un tag pero no de animación sino del anime así es así que si quieren este especial del tag del anime recuerden que hasta hagan que lleguemos a los 500 suscriptores y bueno pues comenzaremos diciendo así personas cosas que nos encantan de la animación de tal personaje preferido por su nombre que significas película preferidas y etcétera sí pero antes queremos darle las gracias a todos ustedes porque ya somos más de 400 suscriptores una meta que muchos que bueno que nosotros nunca pensábamos que íbamos a llegar a tanta gente si nos sorprende la verdad es maravilloso que hayamos llegado a tantos este seguidores aquí en youtube y es maravilloso y además que hicimos este vídeo para entretenernos pero luego vimos que más gente le gusta nuestro contenido y lo que hablamos así que de parte de nosotros y ahora que no está con nosotros pero que en su casa está ya presente si de parte de él y de nosotros queremos darles las gracias y que ojalá lleguemos a más suscriptores más y bueno esperamos algún día conocerlos en caso allá por la calle nos pueden parar y con mucho gusto pues estaremos a su servicio y espero les encante este vídeo ok bueno sin más que decir comencemos caricatura favorita de la infancia bueno es una pregunta muy difícil yo comienzo primero pues nada más pudo descartar tres caricaturas porque hay muchas que son mis favoritas que marcaron mi infancia pero el que podría decir son la vida moderna de rocco pines y per y el momento del aslo son mis tres series favoritas cuando yo podría decir en mi caso yo soy más o menos de generación del 2000 pero hay muchas de las cancho podría decir que mis favoritas serían de la infancia como dioko era de yetics aventuras en pañales que me encantaba mucho verlos y por supuesto la tercera podría decirse que daní falta ahora la siguiente pregunta caricatura favorita reciente que te haiga gustado bueno es una pregunta muy difícil porque hay muchísimas ahora y van sacando muchas y son buenísimas bueno solamente puedo descartar dos series que serían estar versus las fuerzas del mal me gusta mucho la temática la historia y los personajes y darle la ley de milo morphe pues bueno yo podría decir también 23 más o menos puede decir que en primer lugar está este video y ver que eso es el que me encantó en el segundo lugar está love house que me encantó esa serie maravillosa y en tercer lugar estar y bueno también ya para terminar pues ok que yo que me está me recuerda mucho al hacer el anime de my hero academia así que perfecto gente pregunta película animada que marcó tu infancia son bastantes pero bueno bueno pues la película que más me marcó y que es mi favorita en mi personal sería la película de google la 1 la 2 no me gustó mucho la 1 más me gustó por el tema de que de que goofy max es se unen como padre e hijo además la música es una de mis películas favoritas y porque esta película me encantaba mucho a mi hermano yo podría decir el modos pero en segundo lugar yo creo que me quedo con tarzán la versión del 99 porque la versión de live action como que no estaba tan bueno porque me encantó por yo creo que por las canciones de Phil Collins que están en español por su doblaje buenísimo que era Eduardo Palomo que pasa que es un Star Talent buenísimo y sus Colin también que pasa que descanse y no sé Tarzán tiene ese extraño no sé qué que me encanta como lo sabe hacer bueno ya que estamos hablando de películas vamos con la siguiente película animada reciente que te haya gustado bueno el reciente que me ha gustado que he ido al cine pues yo diría mi villano favorito 3 me gustó mucho especialmente porque tomaron el tema de los hermanos gemelos de que no tenía un hermano gemelo y no sé me gustó la me gustó mucho y aparte el viaje Andrés Bustamante haciendo a dos personajes buenísimo y también la participación de Jay de la cueva que para los que lo ubiquen es el vocalista de moderato y también por la canción de 17 años con los ángeles azules pero me gustó mucho su participación haciendo a un villano y de la cueva no tanto o sea sí padre como canta no 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 eh película reciente que yo acabo de ver recientemente yo hace más o menos que hace un mes el 7 de octubre más o menos yo fui a ver la película animada de Mario del Pony sí aunque lo admito soy brownie fui a ver la película de Mario del Pony yo solo me compré un tazón para que les voy a poner una foto para que ya vea la película la animación no me convenció mucho pero sí me encantó mucho la temática de la amistad y aparte que toman unos villanos que son así como perfectos las canciones me gustó ver la serie me gustó la película de Mario del Pony y maravilloso Maggie Vera te la refaz de pistola serie animada que te decepcionó bueno muchas bueno yo comenzaré yo tengo dos personales el primero pues las chicas superpoderosas ya que cuando dijeron que le iban a traer de vuelta yo esperaba ver a las chicas de antes pero ahora vemos muy diferente burbuja más tonta el alcalde que antes era muy infantil y ahora es más estúpido y ve y bombón con exagera con los estudios se perdió la esencia que lo que tenía antes y otra caricatura que me decepcionó pues fue el de el de la lluvia de hamburguesas porque yo esperaba ver una continuación de la película y no solamente es una maldita precuela que aparte se ve muy infantil y hace que los personajes se vean más estúpidos o sea me decepcionó mucho a mí una persona que me ha decepcionado muchísimo sin duda la que incluso hasta me da pena la verdad es sin duda Teen Titans Go que es un reboot de los homestands para una animación 2D porque recordar la versión antigua la versión original tenía una animación tipo anime y esta versión hasta la verdad me da pena el que más me da pena es Robin Robin supongo que es mi superhéroe favorito del mundo de DC Comics pero cuando lo vi haciendo Robin ahora me decepcionó demasiado la verdad y otra no voy a decir malo pero no me llamó tu tradición no me convence es esta serie que creó Disney o la Warner no recuerdo el nombre ah creo que se llama pum 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 pacao algo así algo así esa serie no me decepcionaron sus dos series bueno la siguiente pregunta chicas favoritas uuuh ya empezamos mamá voy a cerrar mi puerto no escuchen los gemidos si se acordarán del video que hizo mi compañero Saúl Trejo que hablando sobre las 11 chicas más lindas de las caricaturas bueno yo comienzo primero las chicas que más me gusta de la animación pues son Candace de Phineas y Perp Star de Star vs las puertas del mal Melissa de la ley de Milo Murphy y pues Paxi del campamento de laslo se me hacen unas chicas muy lindas bueno yo en lo personal sin duda bueno yo diría Ayrita de Kou Glyoko porque bueno esta es muy tierna que la amo de mis waikus pero yo podría decir que la que más me gustó y la que más me gustó de la infancia es Yumi Nishiyama la novia de Rurik Yumi Nishiyama este está por supuesto también Star de Star vs las puertas del mal está también de Melissa de la ley de Milo Murphy y por último podría decir que Raven de los cómics tan es el original Chicos favoritos ahora si vamos a sacar nuestro lado yaoi oye carajo ay dios este weisu yaoi soy un udanshi la verdad bueno mis chicos favoritos pues son pues están Phineas de Phineas y Perp Laszlo y quien es del campamento de Laszlo Rocco también está otros personajes como Fox Bunny pero de la serie actual de Wabbit y bueno otro personaje que más me gustó que es pues está Marco Díaz de Star vs las puertas del mal y por supuesto Deeper Pines de Gravity Pop se me hizo un buen personaje pues bueno yo por mi parte también diría Marco Díaz porque me agradezco mucho con él Marco de Star vs las puertas del mal este eeeeh les digo no recuerdo tantas series porque en la primera vez está Marco en segundo lugar podría decir que este Gumball el número de Gumball no sé pero Gumball se me hace muy agradable y muy chistoso y chico no sé si cuenta como chico pero cuenta como hombre Homero Simpson y también está Milo de la ley de Milo Morphe o sea me recuerda mucho al personaje de Laszlo ay por supuesto como no lo voy a decirlo eh Ulrich de Cobb Loco que si no sé mi que es mi chico preferido de la animación Ulrich de Cobb Loco porque es que me encanta y todo eso bueno el siguiente que es padres favoritos padres favoritos pues son demasiados la verdad Peter Griffin se queda fuera de esta lista es el peor padre que es este eh pero podría decir yo en mi personal Nicole y Richard de él que se me hace en una bonita pareja con sus padres y los papás de la vaca y el bonito pues a mi mis padres favoritos pues creo que sería el mamá y papá conejo de de los conejitos torpes Marsh y Homero de los Simpson que son mi pareja favorita también creo que son mi mis padres favoritos y por último ¿cuántos padres podría hablar? los los papás de Timmy pero los antes no los de ahora las horas son los más retrasados más retrasados en serio si bueno ahora el siguiente villanos favoritos bueno yo empiezo porque si en la animación hay muchos villanos muy buenos y que nos encanta bueno mis dos villanos favoritos que más me gusta pues son Topi de Star Wars los puestos del mar se me hizo un buen villano y bastante estúpido lo que voy a decir pero me recuerda mucho a Marcus Lemony del socio y un villano que tiene mis respetos blaja de villanos que además ya se anunció que va a haber más más cortos de esta serie que van a sacar un cómic o sea me volví super fan de este de este gran villano blaja yo podría decir por mi parte a su nuevo mencionar de chica preferida también obviamente porra Top porra pero sobre lo mencioné las a ellas y y bueno villano sin duda por mi lado de avatar pues diría que hubiera la fuerte villana de la lina de porras es un villano una villana maravillosa es muy fascista es el estilo Mussolini más o menos un poquito Mussolini más lo que Hitler está ella y también podría decir Mojojo las antiguas chicas futuras es porque ahorita es un imbécil también en la calle y por supuesto Tofi de Estatua Bueno es la siguiente pareja favorita muchas bueno pues mi pareja favorita pues obviamente es Star y Marco Star vs las fuerzas del mal ya sabes que ya saben que todos ya saben que aquí amamos a Starco y bueno también otra pareja que me gusta pues yo diría pues Finias y Isabela me hacen una bonita yo podría decir que Bruchard o igual de el niño de Goma que son una de mis parejas primeras el Starco sin duda Star y Marco por supuesto no me decido la verdad si estoy entre Korra y Mako o el Korrasami creo que era de los dos me gusta muchísimo y para preferida ya no es que son muchísimas son un poquito del tema As por supuesto Yumi Yurik de estilo de animación favorita bueno pues yo primero pues a mi me gusta mucho la animación 3D porque se me hace muy genial y lo hacen muy realista pero también me encanta la animación estilo europeo ya que yo crecí viendo algunas caricaturas que han sido hechos en Europa y bueno pues me encanta mucho el estilo de animación como hacen a los personajes y los diseños porque Europa hace buena animación y aparte pues yo concedería me gusta la animación de la serie animada de fútbol callejero por si lo llegaron a ver y ah si otra bueno y bueno pues yo por mi parte podría decir que la animación 2D bueno la 3D también es buena pero la animación 2D también es muy buena carterolesca impresionante un ejemplo pues va a ser próximamente la serie de Transilvania que ya casi llega a Latinoamérica donde vamos a Mavis favorito y yo diría que la 2D es la que más me gusta bueno el siguiente animador favorito bueno pues yo diría que tengo dos favoritos que son Joe Murray el creador del campamento de Laszlo y la vida moderna de Rocco me gustan mucho los diseños de sus personajes y el estilo de artista que es o sea me encanta el diseño de este gran señor y tiene mi respeto aparte soy su amigo en Facebook y bueno también Darren Espit creadora de Star Wars las puertas del mal o sea me gusta mucho su estilo de animación y es otaku también o sea se inspiró en animes para hacer lo de Star o sea mi respeto es a esa gran tecnología bueno yo podría decir Michael Dante de Martino el creador de la leyenda de Correa y la leyenda de AAC que hizo esas series más o menos una animación básica de lo que es el anime pero como lo que era Tim Data la original puede decir Michael Dante de Martino y bueno de Butch Harman solamente puedo decir que los físicos así que me encanta fueron Danny Phantom y Top Office sí Top Office porque el personaje Kitty Catswell me encantó me enamoró así que puedo decir que los primeros trabajos de Butch Harman me encantaron y Michael Dante pero de AAC y por último vamos con una pre vamos con video animado favorito yo no vivo mucho yo podría decir que todos los videos de gorilas y bueno yo también diría gorilas y y bócalo personaje con el que te identificas bueno yo de lo personal me distinto mucho no me lo voy a identificar tanto pero sí me distinto mucho con lo que son Marco de Star Wars de Mar que también soy un chico de SuperDarts de Mako de la línea de correr que es un personaje que me encanta y me distinto mucho con Mako y por supuesto Twilight de Mario & Pony porque yo soy mucho de libros de hecho ya tengo un libro de Hit de Sombras por ahí al rato me los voy a leer todos no voy a dormir esta noche bueno y mi personaje que me identifico pues sería Crarence porque cuando he visto cuando he visto capítulos de Crarence me identifico mucho con él ya por su actitud yo cuando era niño y cuando iba al kinder y a la primaria como que hacía las cosas igual que Crarence pero sí no tenía la idea de inudar la escuela como él y otro personaje que más me identifico pues yo diría que Mordecai de un show más porque también me gusta cómo es la actitud de Mordecai o sea a veces que es muy decidido de con quién quedarse su actitud o sea es un chico que me den un relajo bueno la última pregunta sería animada de internet favorito sin duda yo podría decir Bruno en un millón y el cárter no pues yo pondría yo pondría como cuatro que sería Bruno en un millón el cárter de los burritos Doctor Goku ah no quiero decir Pogo Juto y que aún no sacan un nuevo capítulo Jack a qué horas vas a sacar ese capítulo y por último Vete a la Verge esas son mis favoritas serie animada para adultos favorito quiero mi malteada de chocolate quiero mi malteada de chocolate somos de lejos malteada de chocolate por todos los santos ya no tenemos más bien es hora de las evaluaciones psicológicas de los empleados ok vamos a empezar aquí ¿tienes algún problema emocional que pudiera impactar tu desarrollo laboral? el único asunto que no me deja dormir es la idea de robar un banco bueno mientras solo se quede en una idea espera Morty el truco de implantar es hacerle creer a las personas que las ideas son suyas escúchame para hacer el origen en la señorita Panqueques debemos pasar desapercibidos ¿qué voy a hacer? mi enemigo me enseñó a leer pero ahora quiere que le lave las bolas y eso no se me antoja para nada ¿no? oye oye que te sucede Morty calmate estás arruinando la vibra del lugar o diablo parece que goldenfall tiene pensamientos tan vergonzosos que los esconden los sueños de las personas de sus sueños incluyendo una pervertida atracción hacia tu hermana y bueno ya creo que es todo no nos faltó algo más creo que no En caso de que se nos olvide algo más, nosotros lo vamos a comentar, pero bueno, este fue mi gusta de animación, chicas que nos encantaron, chicos que nos encantaron, animadores, películas, películas, películas favoritas, películas que ahorita no tenemos, son muchas, no puedo decir Harry Potter, pero todas me encantan, más chicas, las chicas de las animaciones que nos disfrutaron, Eddie Gatswell, Jacqueline Thomas, etc. Bueno, pues vamos a nominar a 3, a 3 youtubers para que vayan a su canal y les digan que lo retamos, el, no, obvio que no, el primero va a ser, Elliot, Elliot, nuestro amigo Elliot, este es el canal, Elliot Ponce, Paola, Paola, nuestra querida amiga Paola, y por supuesto, nuestro querido amigo Arad, que es un señor personal llamado KungusTV, creo que ya lo quitó, bueno, bueno, vamos a poner, bueno, nominamos, también vamos a poner, también, por último voy a nominar a, quien podría ser, Chucho Calderón, no, no es cierto, ya, 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 ya lo hizo, ya lo hizo, creo que el person, creo que el youtuber que podría poner es Vicky Animax Cartoon, que, bueno, ella es, ella hace fandom y es de origen venezolano, así que, si ustedes la conocen, díganle que está retado. Entonces, gracias por ver este video, gracias por apoyarnos con 400 suscriptores, los que vengan, gracias por ver este video, de su tag de animación, y si llegamos a los 500 suscriptores, haremos un tag de anime, agarrándole puros animes, bastantes de animes, muchas gracias. Bueno, pues esto ha sido todo de nuestra parte, ojalá que les haya gustado, no les quitamos más su tiempo, nos despedimos. Yo soy Isao Trejo, y yo Román Gómez Ruiz en El Pedro Dragón, nos vemos en un próximo video. Pero antes de decirles que, no olviden suscribirse a nuestro canal, denos pulgar arriba, activen la campanita de notificaciones, y comenten también, pueden hacer su propio tag de animación en los comentarios. Esto es libre, para el que quiera ser tag de animación, hágalo con mucho gusto, esto es libre, esto es para el que quiera, y bueno. Bueno, nos despedimos, esto fue, somos PlanetaTacoMX, diciéndoles, hasta la próxima. Adiós. Adiós.